¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 378 del manga de Boku no Hero Academia. ¿Y qué les puedo decir chicos? ¡Capitulazo! Después de que en el capítulo anterior tuvimos el regreso de la brava, sabíamos que Gentle Criminal tenía que estar en algún lado. Y finalmente ha hecho su espectacular aparición. Pero esto no es todo ya que sí, un personaje totalmente inesperado ha aparecido. La mismísima Lady Nagant también está en el campo de batalla. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy completamente extasiado de la felicidad. La verdad es que está tan hermosa como el día en que la perdimos. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, en principio se nos muestra el cuartel general de investigación donde se encontraba el detective Tsukauchi y claramente la brava la cual estaba hackeando a Skeptic. De esta manera la brava comienza a decir que esto le recuerda cuando era una rechazada. Ya que se infiltró a los servidores de una corporación para poner a prueba sus habilidades y reemplazó todos sus anuncios con gatitos. De esta manera observamos que al parecer la corporación a la que había hackeado la brava con anterioridad era una misma corporación perteneciente a Skeptic. Ya que este muy sorprendido se pregunta si era ella. Y la verdad es que desde este momento se nos demuestra que las habilidades de hacker de la brava son muy superiores a las de Skeptic. De esta manera el villano está completamente asustado preguntándole si tiene idea de cuánto le costó. Además de decirle que detenga a esos gatos. De esta forma Skeptic se da cuenta de que esto es muy malo ya que la brava está tomando el control de toda su operación. Diciendo que tiene que asegurarse de que ella no obtenga acceso al sistema de evacuación de la UA. Ya que al parecer de cierta forma esa es la carta más fuerte que tiene Skeptic actualmente. Debido a que gracias a eso podría tener como rehenes a todos los civiles. De esta forma observamos como Skeptic declara que a pesar de que hayan descubierto su ubicación lo único que tiene que hacer es escapar. Por lo que las llamas de la revolución arderán por siempre. Mientras tanto regresando al campo principal observamos como se nos dice que la UA va en caída libre y que en unos momentos se va a estrellar. Por lo que le piden a la brava que reactive los sistemas para que la UA regrese a flotar. Aunque esta nos explica que lamentablemente a pesar de que si puede recuperar los sistemas de la UA y en general la de todos los héroes esto va a tomar cierto tiempo. Por lo que va a ser prácticamente imposible para ella detener la caída de la UA a tiempo. De esta forma observamos la declaración del detective Tsukawushi diciendo que sabía que esto era un error. Es decir el confiar su última defensa a un villano que aún está cumpliendo su condena. Ya que un crimen es un crimen y el pasado no desaparecerá. Pero a pesar de esto menciona que tal vez haya algo más. Mostrándonos en este punto al mismísimo Oiyama. El cual en efecto fue un traidor directamente dirigido por All4One. Pero a pesar de todo a final de cuentas logró cambiar de bando y apoyar a los héroes. Por lo que parece ser que precisamente esta acción de Oiyama es lo que lo ha incentivado a utilizar villanos en este punto para apoyarlos en la batalla final. De esta manera rápidamente cambiamos de escenario ahora con Deku y Shigaraki. Los cuales se encuentran un poco detenidos ya que como sabemos la UA está en caída libre actualmente. Y esto no facilita su movilidad. De esta forma recordamos la última frase que Shigaraki le dijo a Deku. Es decir después de todo soy tu villano. No me importa si no lo entiendes. Eso es lo que nos hace héroes y villanos. De esta forma observamos a todas las personas que se encontraban dentro de la base flotante de la UA. Ya que si como sabemos debido a la caída libre de estas instalaciones básicamente todos van a morir. También se nos muestran a los cazas de Star and Stripes. Pero sabemos que estos no pueden hacer nada actualmente. Tal vez podrían salvar a una que otra persona. Pero la verdad es que es muy complicado para ellos hacer algo ante tal magnitud. De esta manera ahora si pasamos a lo mejor del episodio. Ya que mientras la UA va cayendo observamos una silueta flotando en el aire. Aunque para este momento todavía no se nos revela quien es esta persona. Ya que por otro lado pasamos con Skeptic el cual a pesar de que estaba huyendo. Observamos que ha sido capturado por algunos miembros de la escuela de Shiketsu. De esta manera una vez con la caída de Skeptic ahora si regresamos al escenario de la UA. Donde el detective Tsukawushi dice contamos contigo Tobita. Mientras que la brava de Clara da lo mejor de ti gently. A lo que este responde por supuesto debo pagar mi deuda con él. Observando efectivamente el regreso de Gently God. Y vamos a ver que es lo que puede hacer este personaje contra una UA en caída libre. Pero bueno antes de continuar directamente con la situación. Tenemos un flashback el cual es alrededor de un mes y medio atrás. Esto es muy importante ya que básicamente se nos deja muy en claro. La escala de tiempo que ha ocurrido desde la batalla final hasta la actualidad. Básicamente un mes y medio. De esta forma se nos pone en contexto ya que como recordaremos después del escape del Tartarus. Que de hecho se acaba de ver en el anime. Se nos dijo que 6 de 7 prisiones habían caído y los prisioneros se habían liberado. Pero al parecer una de ellas de alguna forma sobrevivió. De esta forma se nos muestra que Muscular es uno de los villanos que llegó a esta prisión para liberarla. Ya que una vez que los dejó libres dijo que vayan y hagan lo que les plazca. Ya que era hora de volverse locos. De esta manera se nos revela que al parecer Muscular fue el encargado de liberar esta prisión. Aunque posterior a esto simplemente se retiró. Diciéndoles que ellos eran libres de hacer lo que quisieran. De esta manera observamos como ninguno de estos prisioneros estaba arrepentido. Ya que querían cobrar venganza de todos aquellos que los habían capturado. O que de alguna manera habían hecho algo malo en su contra. Por lo que si al parecer para ellos el tiempo en prisión no había servido de nada. Mientras que por otro lado finalmente nos encontramos con Gently. El cual comienza a preguntarse si todos están bien con esto. Ya que las únicas personas que dicen que no pueden cambiar sus vidas. Son las que en verdad no tienen un deseo por cambiar. Son demasiado impacientes y quieren resultados de inmediato. De esta manera recordando algunas palabras que le dijeron a Gently. Este acepta que cometió muchos errores y que no tuvo el coraje para parar. Pero en ese momento a pesar de que todos los prisioneros iban en su contra. Este recuerda al mismísimo Deku. Diciendo que quiere ser el tipo que le muestre a todos un futuro brillante. Para después Gently declarar que su única felicidad era el pensamiento de tenerla a su lado. Y de esta forma se nos muestra algo tremendo. Ya que al parecer Gently tuvo la capacidad de acorralar a todos los prisioneros. Y básicamente Gently fue la razón por la que estos no pudieron escapar. Y esta fue la única prisión que sobrevivió. Declarando finalmente el misterio del por qué esta prisión no había caído. Obviamente después de este logro por parte de Gently. Llegan los policías para decirle a este que es lo que pueden hacer por él. Ya que obviamente se había ganado un agradecimiento. Y la única condición que puso Gently ante esto. Es que quería ver a la brava. Ya que el tiempo que han pasado separados. Hizo que su amor creciera aún más fuerte. Por lo que la brava explica que en verdad fue una tonta. Ya que después de todo verlo feliz es lo que la hace feliz. Así es el best ship de Boku no Hero Academia una vez más reaparece. La verdad es que debo admitir que el regreso de estos personajes me ha dejado completamente sorprendido. Creo que todos creíamos que estos tenían posibilidad de redención. Y en este capítulo se ha dejado más que claro. Además de que algo que me encanta de ellos. Es que literalmente usan el poder del amor para luchar. Por lo que esto se me hace algo totalmente sorprendente. De hecho algo que me llama la atención. Es que al parecer Gently está utilizando la técnica de potenciación gracias a la brava. Obviamente también se nos dice que su poder ha aumentado en gran cantidad. Gracias a que el amor entre ellos ha crecido durante este tiempo. Por lo que gracias a eso podemos suponer que el poder de Gently en todas proporciones ha aumentado. Y esto es lo que le dará la capacidad de lograr la siguiente hazaña. Ya que observamos ahora si como Gently comienza a tratar de detener la ua que estaba en caída libre. Debido a que sabemos que este tiene la capacidad de convertir cualquier cosa que toca en elástico. Principalmente en este punto puede convertir el mismo aire en elástico. Por lo que creando múltiples capas de aire elásticas. Gracias a esto puede reducir la velocidad de caída para finalmente detener la ua. Pero claramente mientras todo esto ocurre observamos como Gently se pregunta si Deku aún sigue luchando para proteger la sonrisa de alguien más. Mientras recuerda que en aquel momento el intentó salvar a una persona de caer. Aunque lamentablemente no lo logró. Pero obviamente en este punto se reivindica de todas las formas. Ya que no solo va a salvar a una persona sino prácticamente a todo Japón. La verdad es que esta forma de aparecer de Gently es poética. Como se nos dice en el pasado no pudo atrapar a una persona y en este momento está atrapando una fortaleza gigante. Honestamente esto se llama evolución de personaje. Pero bueno entre lágrimas Gently explica que realmente quería salvar a ese tipo. Aunque bueno ahora tiene su segunda oportunidad. De esta manera a pesar de que todo estaba saliendo bien para los héroes. Observamos como rápidamente le dicen a Deku. Que debido a que la fusión de Shigaraki y All for One se ha desecho. Y a pesar de que evitaron el choque ahora Shigaraki tiene todos sus quirks. Por lo que si este logra tocar el suelo con su mano todo está perdido. Ya que activará el deterioro y todos los que se encuentren en la base flotante simplemente van a morir. De esta manera antes de que Shigaraki logre tocar el suelo observamos como una bala surge de la nada. De esta manera volándole la mano a Shigaraki. Para posteriormente escuchar al detective Tsukawushi. El cual declara que si tuviera que citar a un amigo suyo. No importa cuantas líneas hayan cruzado siguen siendo humanos. Y eso es algo que nunca podemos olvidar. De hecho en este momento observamos como al parecer All Might se está retirando del lugar. Honestamente no estoy muy seguro si esto es un flashback de capítulos pasados. Pero no recuerdo ya donde está All Might. La verdad es que hace muchos capítulos no lo vemos por lo que si también All Might podría hacer una aparición sorpresa en cualquier momento. No estoy seguro de que él se haya dirigido a este campo de batalla ya que a mi se me haría el más peligroso de todos. Pero también podría llegar a ayudar a Endeavor y los demás. La verdad es que el regreso de All Might está más claro que nunca y vamos a ver en qué campo de batalla aparece. Aunque no estoy muy seguro si lo logre hacer con todo su poder o simplemente sea una especie de sacrificio. Pero bueno independientemente de esto ahora así se nos revela quién es el que ha disparado aquella bala desde la distancia. Ya que el detective Tsukawushi dice que no podemos olvidar que dentro de sus corazones tienen esta cosa que llamamos un origen. Mostrándonos de esta manera finalmente el regreso de la waifu suprema. Lady Nagan ha regresado al campo de batalla una vez más. La verdad es que está tan hermosa como el día que la perdimos. Y bueno que les puedo decir la verdad es que yo también estaba consciente que esta era una de las apariciones más complicadas de suceder. Ya que como sabemos la última vez que supimos de Lady Nagan ella estaba en pésimas condiciones. Muchos mencionan que estaba muerta pero de hecho en el mismo manga se nos dijo que simplemente estaba en estado crítico. Además de que desde esa declaración ha pasado aproximadamente un mes. Por lo que a pesar de que está claro que Lady Nagan no podría estar al 100% actualmente. Sabemos que su quirk le permite ayudar prácticamente en cualquier situación. Ya que es una luchadora a distancia y a pesar de que no pueda moverse del lugar en el que está. Ella si puede ayudar en cualquier momento. Y la verdad este regreso me ha sorprendido completamente. No me esperaba que Lady Nagan regresara en este punto. Obviamente se siente bastante bien ya que justamente en el anime se nos va a presentar Lady Nagan. Y ahora justamente en el manga tenemos su regreso. Es bastante espectacular. Ahora ya con este regreso confirmado simplemente nos surge la pregunta ¿Cuántos regresos más faltan? Ya que si Lady Nagan se pudo incorporar a esta situación. Creo que hay muchísimos más candidatos a ayudar en cualquier momento. Pero bueno la verdad es que este ha sido un capítulo tremendamente espectacular. Honestamente he disfrutado cada momento. Yent le es un gran personaje y se ha reivindicado de manera poética. Ahora yo creo que el próximo capítulo se nos va a explicar un poco el regreso de Lady Nagan. Además de que tal vez veamos algunos otros regresos. Yo no descarto la aparición de Overholt en cualquier momento. Y creo que con esto para todos aquellos que decían que el escuadrón suicida era imposible. Ahora cada vez toma más forma. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen todas sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Alan Pérez, Deiner Santiago, Benka López, Alcojo Gamer, Shangiroti, Junito Furcal, Ernesto Albornoz, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Alex Gamer, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. Gracias. 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 Gracias.